Hola a todos. ¿Han pensado alguna vez en el poder de la gratitud? Hoy quiero invitarlos a un viaje para descubrir cómo este simple acto puede transformar sus vidas. Primero, hablemos de qué es la gratitud. La gratitud es ese sentimiento de profundo aprecio por las cosas que ya tenemos. A veces nos acostumbramos a pensar que merecemos todo y eso nos impide ser agradecidos. Nos enfocamos en lo que nos falta y olvidamos valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la gratitud en nuestras vidas? Un buen comienzo es dedicar unos minutos cada día a pensar en las cosas buenas que nos rodean. Puede ser algo tan sencillo como agradecer por un desayuno delicioso, una conversación agradable con un amigo o incluso por la salud que nos permite vivir. Ser agradecidos nos abre las puertas a la felicidad. Cuando apreciamos lo que tenemos, nuestra mente se vuelve más positiva y receptiva. La gratitud nos ayuda a vivir plenamente en el presente, a disfrutar cada momento y a encontrar la paz en lo que somos y lo que tenemos. Un corazón agradecido es sinónimo de armonía interior, paz y tranquilidad. No se trata solo de decir gracias, sino de sentirlo de verdad en nuestro interior. Es un cambio de perspectiva que puede traernos una profunda sensación de bienestar. Así que agradece por la vida y por todas las bendiciones que te rodean. Dedica un tiempo cada día a valorar lo positivo y verás cómo tu vida se llena de alegría. Recuerda, la gratitud no es solo una emoción pasajera, es un estilo de vida. Vive con gratitud y vivirás con felicidad. Hasta la próxima.